Los salvajes de Chihuahua Caminar contigo a un lado, y entre a él, una mantequilla ¿Cómo es posible que me veas que regrese? Si tú bien sabes que ya no te puedo amar Todo da una trayectoria musical Que digan, que digan lo que quieran Música norteña Al estilo Chihuahua Buenas noches, buenas noches, soñé contigo Soñé una casa bonita, que cosa maravilla De Chihuahua para todo México y la Unión Americana Todo de ti me ha dominado y no lo niego Pues me siento feliz Que soy un adicto de tu vida y de tu vida Y quería guardar para siempre toda tu hermosura Tu verdad, te encuentras bien Se quedó un poco aguitada Talento y profesionalismo en cada una de sus presentaciones Una agrupación con un sinfín de éxitos Premiados en Estados Unidos y México Por que salgo algo de ti Lo que me hizo saber Que aún se puede ser feliz Tú ya los conoces Avelino, Antonio, César, Marco Antonio y Edgar Todos ellos conforman A los salvajes de Chihuahua Dios te busca Y tus heridas Los salvajes de Chihuahua Y los hermanos Buenas noches, buenas noches De Chihuahua, Chihuahua para ustedes Soldados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!